Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Gastón, un gusto saludarte, gracias por este rato, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Pillo? Todo bien, por suerte, espero que ustedes también. Un gran abrazo a todo el equipo y a la audiencia, un placer. Bueno, muchas gracias por tenerte, por dispensarnos este rato y para poder charlar en los siguientes minutos. A ver Gastón, déjame empezar por el final. Estamos charlando con los compañeros, porque en definitiva pasó, y yo sé, siempre digo lo mismo, que las redes sociales son como una realidad paralela, virtual y que no es la realidad de la vida, está claro. Pero ayer explotan las redes sociales cuando ven a Corea enfrentar a Brasil con una oposición nula, absolutamente nula, desde el punto de vista deportivo, más allá que es Brasil una de las mejores elecciones del mundo. Lo que quería consultarte es, me imagino que vos viste el partido, me imagino que tus compañeros, algunos que ya están retornando, otros que están en la vuelta, habrán visto lo que fue Corea con Brasil. Y lo que generó la gente es, vos, a esta Corea nosotros, no prácticamente no la atacamos, más allá que el técnico nuestro haya dicho que generamos seis situaciones, cuando en realidad es todo relativo porque hubo dos pelotas a los palos, pero la postura del equipo contra Corea fue esperar, 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 darle terreno, darle campo, y una serie de cosas, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, preguntarte qué sensación te fue generando la no oposición de Corea contra Brasil, si te fue generando un poco lo que le fue pasando prácticamente a todos los uruguayos, producto de lo cual recibíamos mensajes de todo tipo, color y tamaño. Mirá, Pillo, sin lugar a dudas, a uno le va generando determinadas sensaciones, de hecho yo pensé que Corea le podía plantear otro tipo de partido, pero independientemente del partido entre Corea y Brasil, yo ya antes del partido había manifestado, y un poco haciendo, no yendo tanto a lo concreto de Corea, sino en general a lo que es la planificación estratégica que se hizo de cada partido, y teniendo en cuenta lo que es un mundial, porque uno puede en un mundial hacer una planificación, uno puede entender que en un torneo largo uno puede llegar a especular, yo te digo, nunca había participado de adentro en un mundial, y ahora lo que veo es, que es la sensación que me queda, que el mundial, vos te preparás cuatro años, pero después el mundial es fugaz, es absolutamente rápido, como pasa todo. Es una carrera de 100 metros, Gastón, repite la carrera de 100 metros de los Juegos Olímpicos, es eso. No hay tiempo, entonces, vos lo que ves ahora es que, bueno, vos no tenés, en un torneo largo sí, pero en un torneo corto no tenés mucho tiempo para especular, entonces, indudablemente, quizás, uno ve los planteos que se realizaron, en el partido con Corea se salió a no perder, porque era el primer partido, en el segundo partido con Portugal exactamente lo mismo, y en el tercero tuvimos que salir a ganar, porque teníamos la necesidad, porque si no, estábamos eliminados, después lamentablemente quedamos eliminados porque Corea le gana a Portugal, pero la realidad es que, en un torneo muy corto, creo que se especuló demasiado, y es un poco, yo lo dije desde el momento de la eliminación, es un poco lo que nosotros queremos conversar al regresar de Montevideo, bueno, la autocrítica, saber que se hizo mal, porque todas las experiencias, lo conversábamos recién incluso con algún funcionario, de los pocos que ya van quedando, todas estas experiencias, sin lugar a dudas, tienen cosas positivas, ¿no? Y uno tiene que saber sacar lo positivo, pero también reflexionar sobre lo negativo, a los efectos de poder cambiar la estrategia, poder variar las cuestiones, para que después las cosas no se vuelvan a repetir, y escuchar, sobre todo, escuchar mucho, porque en lo que vos decís de las redes sociales, es cierto, uno puede estar permanecer, hay gente que opta por no mirar las redes sociales, yo por ejemplo, por lo menos en lo personal, prefiero mirar las redes sociales, así que a veces me caliente, me enoje, entiendan muchos comentarios injustos, pero prefiero tomarlo en cuenta, porque de repente de ahí podés sacar algún comentario, quizás constructivo, quizás podés decir, bueno, mirá, capaz que lo que dice él tiene razón, te puede dar lugar a reflexión, y eso es la reflexión que nosotros queremos, incluso con el entrenador, una vez que lleguemos a Montevideo, poder sentarnos, conversar, hacer la autocrítica que corresponde, y ver cuál es el camino para el futuro, ese es un poquito de la función. Gastón, mirá, yo lo decía los otros días, en algunos vivos que he hecho, en el programa también, que a uno lo que le duele es que me parece que nosotros fuimos, con los planteamientos a nivel de campo, ¿no?, en los partidos, que como vemos, decís, esto es una cosa fugaz, es una carrera de 100 metros, pina, racó, terminó, se terminó mundial. Como que fuimos que, demasiados especulativos, o sea, como que no plantamos cara para decir, mirá, vamos a ser protagonistas, nos puede salir bien, nos puede salir mal, seguramente si hubiéramos sido protagonistas y nos hubiera salido mal, quizá la crítica existiría, pero desde otro ámbito, che, fuimos a buscar un partido, generamos 7, 8 situaciones claras de gol, la pelota en el palo, la pelota acá, el arquero del equipo rival fue la figura del partido, y vos tenés una explicación de por qué no lo ganaste, pero la sensación, ese gusto a poco, después de haber visto cómo cambió en pocos partidos, yo entiendo que eran otros rivales, cómo cambió en pocos partidos, los últimos de la eliminatoria cuando el Tornado sumió con la salida del maestro Tavares. Entonces, todos nos quedamos con esa historia. Y yo te soy muy sincero, Gastón, el Tornado es un gran tipo, una gran persona, yo creo que es un buen entrenador, quizás pagó tributo a la falta de experiencia de las Copas del Mundo dirigiendo a la selección, todavía sigo por querer comprender qué fue lo que le pasó, para hacer el planteamiento que hicimos con Corea, y para hacer también el planteamiento que hicimos con Portugal, uno de los elementos más críticos que tenía Portugal era la defensa. Pero no hay que ser Einstein, no tenés que saber el teorema de Pitágoras para saberlo, te daba cuenta aplicando sentido común y viendo partidos de Portugal. Entonces, tampoco comprendí por qué la famosa línea 5, por qué nos sobró en 60 y pico de minutos un zaguero, y nos faltaba uno en la mitad de la cancha, que cuando hicimos los cambios ahí, el equipo mejoró, cuando entró de Arrascaeta, cuando Pelitri jugó donde tenía que jugar, el equipo le mostró al técnico que ahí es el camino. Ahora, Gastón, ese camino lo veía yo, lo veía vos, lo veían los compañeros, lo veía todo el Uruguay, y el que no lo veía en principio era el técnico. Entonces, no logro comprender el tornado, que se mostró como un tornado de la eliminatoria, que dijo, voy a competir en el cielo en la Copa del Mundo, porque quiero algo importante, por su forma, su característica, la parte emocional y anímica que le llega mucho al jugador. No entiendo todavía qué le terminó pasando para hacer los planteamientos que hicimos, sobre todo en los primeros dos partidos, y en el último tiempo del último partido, porque creo que ahí también hicimos más los cambios. Sí, sí, es un poco... Nosotros vamos a conversar, como te decía, cuando lleguemos a Montevideo con él, y además que también, ahí a vos, por lo menos, te explicás la reacción de la gente, porque en el último partido, sobre todo en el primer tiempo, como vos bien decís, yo creo que ahí nos dimos cuenta que Uruguay estaba para mucho más en el... Exacto. Y por esa razón, porque si no se hubiera ido mal con Gana, de repente con otra propuesta, bueno, capaz que la responsabilidad era de los dirigentes, de los jugadores, del cuerpo técnico, pero claro, al mostrar que realmente se podía, quizás toda la crítica se concentra justamente en Diego Alonso, que quizás hubieron cosas que no salieron bien, quizás hubieron cosas que sí salieron bien, la eliminatoria, que fue por lo que lo fuimos a buscar, creo que se hizo un gran trabajo, cuatro partidos que se ganaron, yo creo que nadie lo podía a priori pensar, que no podía pasar algo así, incluso clasificar terceros al Mundial, pero bueno, eso que vos decías, son las cosas justamente que queremos conversar con él, porque obviamente uno, nos pasa en la vida personal nuestra, todos estamos abiertos a equivocarnos, a hacer mal las cosas, pero bueno, depende cómo tomemos justamente esas experiencias, es cómo vamos a reaccionar para el futuro, y si tenemos esa capacidad de mejorar, que es lo que todos queremos. Exactamente, Gastón, sé que algunos dirigentes están retornando, tengo el pretendido que el presidente retorne a las próximas horas, vos dentro de unos días, el economista H dentro de unos días, ¿cuándo se piensa más o menos una fecha de reunión, de charla con Alonso, seguramente allá en Montevideo? No, y seguramente ya cuando estemos todos allá en Montevideo, que me imagino que ya la semana que viene estamos todos, así que probablemente tengamos esa reunión. Bien, perfecto, me imagino que también la permanencia de algunos de ustedes, todavía acá, más allá de temas personales, que son normales, tiene que ver con todo lo que ha pasado en el hotel de la FIFA, y los expedientes que se abrieron a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y a los futbolistas, obviamente por los hechos públicos en autoridad. Sí, sí, es una de las razones, ahora por ejemplo, en este momento está llegando el secretario general de la Federación de Arabia Saudita, estamos en el Hotel Pullman, que estamos trabajando en algunos convenios de colaboración, también tenemos reunión mañana con el secretario general de la Federación de Qatar, estamos trabajando con la Federación de Emiratos a Estados Unidos, o sea, entre eso, entre gestiones con FIFA, con Mebol, cuestiones que tienen que ver ya con política de AUF, hemos estado trabajando muchos días, y por eso también nos hemos quedado estos días adicionales, pero con la necesidad y con las ganas de volver lo antes posible para Montevideo, porque mientras estamos acá haciendo todas estas reuniones, ya pensando en el futuro, también vamos procesando el duelo y ese dolor y amargura que todavía sentimos por la eliminación de Uruguay. ¿Cómo se procesa, Gastón? Porque viste que cada uno lo vamos procesando como podemos, y es como muy personal el tema, está claro que además ustedes tienen un rol y una función, de exposición y de importancia dentro del fútbol, que seguramente hace que esa situación interna, más allá que es personal, se maneje incluso hasta de una manera, supongo yo, más profunda. Entonces, contame un poco cómo, desde el día que quedamos eliminados hasta ahora, cómo lo vas procesando. Vos sabés que es tal cual lo que vos decís, cada uno lo procesa de una forma totalmente distinta, y en la vida todos hemos pasado por momentos duros, difíciles, y yo poco menos en mi filosofía, trato automáticamente cuando pasa que tenés un golpe duro, siempre, por más que no lo veas en el momento, tratar de buscar todo lo positivo, todos los elementos positivos que vos podés adquirir como experiencia, ya para automáticamente tratar de dar vuelta a la página, y mirar hacia adelante. Obviamente hay un dolor, hay una angustia, incluso está una impotencia, producto de lo que decíamos recién, después de ese tiempo con ganas, que prácticamente los arrollamos, vos te diste cuenta que estabas para mucho más, más allá de los errores propios, también hubieron errores ajenos, que eso te dan aún más impotencia, porque obviamente los errores arbitrales existieron, pero tampoco vos podés resumir ni excusar la eliminación solamente por ese factor, pero es un factor que existió, entonces eso te genera también cierta bronca, como nos pasa en Uruguay también, cuando hay algún error arbitral, y cuando a veces la responsabilidad agarramos todo a nosotros, porque parece que políticamente tuviéramos la incidencia para hacer que un juez pite una cosa u otra, pero bueno, son cosas que hay que enfrentar, hay que mirar hacia adelante, hay que trabajarlas, y bueno, esperemos que bueno, con tranquilidad, ya los días son como los momentos tristes que te pasan, bueno, los días van aminorando, y ya ahora vas pensando en el futuro, y vas planificando de la mejor manera, para tomar las mejores decisiones, y para que las cosas que se hicieron mal, no se vuelvan a repetir. Está muy bien, te pregunto por el tema justamente de los expedientes que se abrieron, se abrió expediente la Asociación Uruguaya de Fútbol, esto tiene que ver con una situación que se dio en la tribuna, creo que en el partido de Portugal, ahí está, se abrió el partido de Gana, de Gana, de Gana, bien, de Uruguay Gana, bueno, por la responsabilidad objetiva, supongo, en este caso de la selección, no sería de los clubes en el ámbito local, se abrió expediente a Godín, a Cavani, a Josema, y se abrió expediente a, me está faltando uno, Muslera, Muslera, a Muslera, a Fernando Muslera, exactamente, son los, digamos, un gran expediente con cinco carpetas, a mí me decían en las últimas horas, que habría también como un expediente abierto, a, cosa que no sé, no me consta, por eso te pregunto, a la parte de comunicación y marketing de la AUF, por algunos incumplimientos en algunas marcas de la Copa del Mundo, ¿esto realmente es así? ¿Sabés si es así? ¿Me lo desmentís? ¿Lo tenés confirmado? No, no, mirá, esto es así, son cinco expedientes, que si bien las imputaciones y todo lo que nos llega en cada expediente como prueba, son únicos, que está todo allí, los expedientes después se transmitan de forma independiente. Independiente. Tenés la responsabilidad de los cuatro jugadores, por hechos diversos, pero en definitiva las infracciones al Código Disciplinario son las mismas, y después el elenco de sanciones es muy amplio, que va desde una amonestación, observación, hasta suspensión de partidos, y después el expediente a la federación, como vos bien decías, ahí hubieron determinados hechos, sobre todo cánticos, que son muy comunes en Uruguay, y que la FIFA no los permite, que entiende que son cánticos discriminatorios y hasta homofóbicos, que obviamente por una cuestión lógica no lo vamos a reproducir, pero bueno, son realmente muy sensibles para la FIFA, y por eso abren el expediente disciplinario. De todas maneras, más allá de la sensibilidad, como no hubo antecedentes, no creo que tenga, mucho efecto, y después lo que vos decías con respecto a las marcas, son cosas que por lo general suceden, en las equipas américas, hemos tenido muchos expedientes disciplinarios, sin consecuencias tampoco, pero sucede a veces que algún jugador va con un bolsito, con una marca, que no es de los patrocinadores del mundial, o alguna media, o alguna cosa, eso pasa siempre, es normal, y bueno, también fue otro, pero no es la imputación fundamental, o sea, que en ese sentido, es un comentario en el expediente, pero no es lo importante. Bien, o sea que, ahí están los expedientes abiertos, ¿cuánto tiene de tiempo Uruguay para contestar lo que sería, en término jurídico, la demanda, digamos? Y bueno, son 10 días, a partir de ayer, empiezan a contar, a partir de ayer, 10 días, para presentar todos los descargos, en cada uno de los expedientes, nosotros ya, antes de salir del mundial, habíamos hablado con un profesional, que no había entendido, es argentino, es el doctor Ariel Rec, que trabaja mucho a nivel de FIFA, y a nivel del TAS, porque si son cuestiones menores, como esto que decimos de marketing, argentino de entrar dos minutos tarde, que es muy frecuente, eso perfectamente lo podemos llevar nosotros, y yo en lo personal, si bien estoy muy acostumbrado a trámites de Conmebol, o trámites de la O, no tengo tanta experiencia en FIFA, entonces acá, lo que definimos antes de salir, es bueno, los egos obviamente, dejarlo de lado, contratar a un profesional en la materia, si el asunto lo amerita, en este caso entendimos que el asunto lo ameritaba, entonces por eso inmediatamente, lo llamamos por teléfono, ya estaba advertido, de que ante cualquier llamada, tenía que empezar a trabajar de manera inmediata, cosa que ayer mismo ya seguía. Bien, los 10 días corren, Uruguay presenta, digamos, los descargos, ¿qué tiempo tiene, supongo yo, el Tribunal Disciplinario de la FIFA para resolver? Bueno, como Uruguay quedó eliminado al Mundial, no hay un tiempo establecido, se calcula de que lo lógico es que antes de las próximas eliminatorias, ya haya una decisión, yo calculo que en dos, tres meses, en máximo, ya debe haber algún fallo, y que dependiendo de la sanción, ahí se determina si el fallo tiene otra instancia, en este caso, ante el Tribunal de Apelaciones o no. Bien, perfecto, vos en un momento tocaste algo que también es cierto, o sea, si bien hablamos de una parte de no adecuados planteamientos para los rivales que teníamos, que es lo que nos termina, desde mi percepción, creo no estar muy lejos de lo que vos opinás, dejando con la imposibilidad de seguir en la Copa del Mundo, está claro que hubo errores, hubo errores arbitrales que también incidieron para estar fuera de la Copa del Mundo, o sea, hay dos penales que no nos cobran, que fueron penales más grandes que la casa, si tomamos como referencia, que el penal que le cobra a Roche termina siendo penal, esto en el partido justamente contra Gana, y hay un penal que dice el economista Eduardo H, públicamente, que no tengo por qué dudar de él, que la reconocieron desde el comité arbitral de la FIFA, que no se debió sancionar el segundo gol, que fue producto de un penal de José Magiménez. Consultarte Gastón, a ver, ¿cómo es el tema? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se habló? Si es que se habló algo con el comité arbitral de FIFA, sobre todo después del primer partido en el que el economista H denuncia públicamente esta situación, pues yo digo, si a mí viene alguien de FIFA y me dice, mirá, ¿sabes qué? vos, disculpame, la macaneamos, está fenómeno, y te queda un partido fundamental para poder clasificar, yo trato de poner, por lo menos establecer condiciones por el último partido, vos, no me vas a poner a cualquiera, este es el último partido, no estamos jugando la vida, no queremos que nos pase lo mismo, sin embargo, no solamente en el último partido, no fue un penal, sino fueron dos penales. Contame un poco ese proceso, cómo se dio, si se tenía chance de hablar con el economista, arbitral, si Uruguay, desde el punto de vista formal, presentó alguna queja, algún tipo de situación, para que sea respondida también por escrito, contame un poco. Bueno, las presentaciones formales, se hacen, por lo general, a través de la federación, que a nosotros nos rige, que es la confederación, que a nosotros nos rigen, que es la Conmebol, ¿no? Lo que dijo Eduardo H, en realidad, es un comentario que nos hizo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, de una conversación que tuvo con el presidente de la Comisión de Arbitraje de FIFA, que es Pierluche Colina, donde él reconoció que en el penal que nos cobran contra Portugal, bueno, que en realidad ese penal no tenía que haber sido sancionado por diferentes cuestiones técnicas, tantos así, que hay un reconocimiento, desde el punto de vista de que ese árbitro volvió para su país, y no ha arbitrado más en la Copa del Mundo. Y con respecto al segundo partido, el partido con Gana, bueno, si bien no hay un reconocimiento, también es real, que ese árbitro, por lo menos la información que nosotros recibimos, también volvió a su lugar de origen, y no va a seguir arbitrando en la Copa del Mundo. Eso es una, por lo menos es una señal, nosotros indudablemente hicimos las gestiones a través de la Conmebol, si bien no hay obviamente contestaciones formales, de todas formas son cuestiones que se siguen trabajando, más allá de la diferencia que pueda haber, que alguien pueda discutir si es penal o no, lo cierto es que hay un reconocimiento en el penal del partido con Portugal, y bueno, y entonces los dos penales, más allá de que puedan ser discutibles o no, por lo menos en nuestro sentido, por lo menos uno de ellos, yo creo que es evidente que se debió haber cobrado, y lamentablemente el VAR ni siquiera lo reviso. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta, y que bueno que la venimos trabajando. Bien, Gastón, viste que también se da la salida de un montón de árbitros, producto que los partidos en cantidad, se empiezan a achicar porque se está terminando la Copa del Mundo, nos quedamos tranquilos que esos árbitros no salen, con el resto de los árbitros que salen ya dejan arbitrar, ellos salen por sus malas actuaciones, en el partido con Portugal, y el alemán está impresentable en el partido con Gana. Sí, además que vos fijate, tenés otro elemento más, de que pertenecen a dos países que fueron eliminados en la primera fase, o sea que, que son precisamente los que tienen más condiciones, incluso el iraní nos había manifestado que era uno de los eventuales candidatos a poder dirigir la final del mundial. Entonces, bueno, llama poderosamente la atención que los hayan mandado de nuevo, y que no arbitren más en toda la Copa del Mundo, cuando por lo general, los países eliminados son los árbitros, los primeros candidatos en poder continuar en el caso que hagan buenos arbitrajes. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, así que en todo caso, por lo que vos dijiste ya, pasando la próxima semana, seguramente ya en la siguiente, haya una definición sobre el tema de quién debiera ser el nuevo, o la continuidad de Alonso, con un nuevo contrato, o el nuevo conductor técnico de la selección. ¿Qué se sabe de las futuras eliminatorias, Gastón? Que se decía que arrancaban en marzo, que puede existir la posibilidad de que se posterguen para el mes de junio. Sorry. No, no, no. Perdón. No, tranquilo, tranquilo. Mira, lo que se sabe es que en marzo no van a comenzar, lo que nos ha dicho con Mebol, es que es muy probable que arranquen en junio, en marzo va a haber fecha FIFA, o sea que para nosotros es muy importante, porque ya es la preparación precisamente del comienzo de la eliminatoria, y un poco el cronograma, si bien todavía no está establecido de manera oficial, eso va a depender mucho de lo que establezca FIFA, bueno, se perfila para que se planifique de esa manera. Bien, perfecto, perfecto. O sea que la mano viene en principio para que no haya en marzo eliminatoria. Exacto. De todas maneras, hay que nombrar técnico porque tenés fecha FIFA. Exacto, exactamente. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo se elige el técnico de la selección? No los candidatos, que ya lo sabemos que fue lo que pasó cuando ustedes terminaron eligiendo el Torrado Alonso, cuando se habían reunido también con Diego Aguirre, y se habían reunido con el cacique Medina. Esta situación puntual de ahora, ¿cómo se resuelve entre ustedes? ¿Cambian ideas entre los integrantes del Ejecutivo? ¿Toman en cuenta la opinión de los jugadores? Porque Matías Pérez representa de alguna manera los grupos de interés y obviamente representa la opinión de los jugadores. finalmente el presidente del AUFELG toma la determinación tomando en cuenta la opinión de ustedes. ¿Cómo se maneja internamente el tema? Mira, cada uno tiene su visión. Nosotros somos, como tú sabes, un comité ejecutivo donde siete son los integrantes. En el caso, por ejemplo, de H, siempre ha dicho que él apoya lo que el presidente establezca. Yo creo que eso es pasarle el 100% de la responsabilidad, de lo bueno y lo malo del presidente. Yo creo que hay que acompañarlo, hay que apoyarlo, hay que darle la visión, hay que darle la posición. Si bien es cierto que, indudablemente, la palabra quizás más importante es la de presidente, porque es el que tiene la mayor responsabilidad. A mí, por ejemplo, me gusta involucrarme, me gusta opinar, ya Nacho, hasta pelearme también, cuando tengo un criterio diferente, pero en el buen sentido de la palabra y con un sentido constructivo. vos sabés la amistad que me une con Nacho Alonso, pero yo creo que decirlo que decía el presidente, porque su responsabilidad me parece que no está bueno, porque es pasarle una responsabilidad en un 100%, que en cierta medida es compartida, porque somos un ejecutivo de siete. Entonces, por lo menos en lo que me es personal, y lo he dicho públicamente también, el proceso va a ser tener esa reunión con Diego Alonso, ver los diferentes aspectos, que para mí son muy importantes, fundamentalmente las consideraciones autocríticas, la planificación del futuro, también saber qué es lo que él quiere para el futuro, lo que es muy importante. Capaz que él nos dice directamente, mire, mirá, no me sentí tan cómodo trabajando con una selección nacional, me gusta más la adrenalina de fin de semana tras fin de semana de lo que es un club, y bueno, ya no hay más nada que hablar, hay que buscar otras alternativas. Pero bueno, esa conversación la vamos a tener ya al volver a Montevideo, y eventualmente definir después entre los siete, como lo hicimos en la oportunidad que lo contratamos a Diego, que después tuve yo la responsabilidad de llamarlo para decirle que efectivamente lo habíamos elegido, pero bueno, tener esa posibilidad y en la eventualidad de que no sea él el que continúe, ver las alternativas, establecer un proceso con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, donde escuchemos también, porque es cierto que somos un ejecutivo de siete, pero nos gusta escuchar no solo a los jugadores, que son una parte importante, pero creo que no son la única, y por ejemplo nos gusta también la opinión de los clubes, saber qué piensa cada uno, más allá de después tener nuestra propia responsabilidad y nuestra propia toma de decisión, como te decía recién con las redes sociales, bueno, también es importante que los clubes den su opinión, porque en definitiva son parte de la AUB, y la responsabilidad después va a recaer sobre todo. Exactamente. Gastón, viste cómo es esto, uno pregunta porque tiene la obligación como periodista, y si querés responder está bien, y si no, no pasa absolutamente nada. ¿Cuánta incidencia tuvo la opinión de los referentes de la selección en la nominación del torneo de Alonso? Yo por lo menos en lo personal, yo creo que tuvo incidencia, pero no fue determinante, no fue determinante. Por lo menos en lo que me fue a mí personalmente, para mi decisión, después de repente, obviamente, la incidencia que pudo haber tenido Matías Pérez, seguramente sea totalmente distinta, porque Matías Pérez está, no desde el punto de vista jurídico, pero sí moralmente obligado a escuchar la opinión de los jugadores, entonces es muy probable que él haya estado mucho más influido que yo, y distinto quizás, la de Eduardo H, la de Presidente, la de Jorge Casales, la de Juan Sosa, entonces habría que ver con cada uno, en lo que me es personal, yo la tomo en cuenta, como puedo tomar en cuenta la opinión de mi club, o de otro club, porque también es algo que es lógico, y quizás podemos en esto estar en desacuerdo, pero a mí me parece importante que el técnico tenga determinada sintonía con los jugadores, no que en definitiva sean los jugadores los que pongan al técnico, pero sí que por lo menos haya una relación mínima como para que pueda haber un entendimiento, porque si no las cosas no funcionan, entonces por eso es importante siempre escuchar. Está muy bien, está muy bien. La última que te pregunto, agradeciéndote justamente este rato de charla para clarificar un montón de cosas que creo que para la audiencia son muy interesantes. Hablando justamente de la nominación del técnico y de esta situación que planteamos, hubo una intervención en su momento con un estatuto nuevo que es el que rige hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol. A mí hay algo que me rechina, Gastón, te soy muy sincero, que los jugadores tengan la posibilidad, porque está previsto, porque de alguna manera está la figura de Matías Pérez, pero no es por Matías Pérez persona, es Matías Pérez o el que fuera en representación del grupo de interés. que tengan la posibilidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque siempre a nosotros nos criaron, por lo menos la generación nuestra que más o menos sumó la misma, hay un principio de autoridad, los dirigentes dirigen, los entrenadores dirigen al campo de juego y los jugadores juegan en la cancha. Y acá estamos viendo posturas, posiciones políticas de los jugadores que tienen incidencia en decisiones de la Asociación. ¿Me explico? Entonces yo no sé si está tan bueno que en definitiva los jugadores opinen sobre quién debería ser el técnico de la selección. ¿Tenés una opinión al respecto? Sí, tengo una opinión y bueno, es como tú decís, yo no comparto tu visión y no la comparto en realidad por una cuestión ya de origen. Yo fui militante estudiantil durante mucho tiempo, fui presidente de un centro de estudiantes, integré el consejo de la facultad, como tú sabes la Universidad de la República está dirigida por un co-gobierno donde están representados los docentes, donde están representados los estudiantes y donde están representados los egresados. Tuve la posibilidad en dos periodos de ser electo como representante estudiantil y la verdad que esos regímenes de gobierno que no le dan al estudiante la posibilidad de tomar decisiones per se, pero sí por lo menos de que se les escuche su voz, para mí es sano y en este caso trasladándolo ahora al tema de la Asociación de Valle de Fútbol el hecho de tener a los jugadores cerca a nosotros nos vincula de otra manera totalmente distinta, nos acerca más a lo que piensan los futbolistas, a los que quieren, ojo, y puede ser que estemos en desastre, ¿de acuerdo? en muchísimas cosas y que en algunas cosas les tengamos que decir que no, porque entendemos que no es lo que corresponde, por algo es en el comité ejecutivo es un voto el 7, ¿no? Pero por lo menos la posibilidad de escucharlo para que las cosas funcionen con una mejor armonía y la verdad en estos cuatro años realmente hemos trabajado conjuntamente en la absoluta armonía Matías es un tipo que trabaja muy bien, que trabaja muy cerca de los jugadores, que está permanentemente al servicio de ellos, que está trabajando mucho con nosotros y ha sido un compañero espectacular, por eso por lo menos la experiencia que hemos vivido nosotros en lo personal para mí ha sido muy positiva, pero es personal, ¿no? Y admito también que alguien pueda estar de acuerdo, yo que provengo también de los clubes, de la vieja asamblea de la AU, yo por lo menos y es más, en un momento hasta antes de la reforma del estatuto yo era muy reticente, te diría hoy ya con cómo funciona todo, yo te diría que realmente la experiencia ha sido muy positiva. Está muy bien. Ahora sí, la última, siempre viste que nos queda una en el tintero. ¿Godín fue titular desde tu percepción por una decisión deportiva o por una decisión política? No, 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 sin lugar a duda decisiones políticas en ese sentido no hay, no corresponden. Nosotros desde el punto de vista político yo jamás me tomaría el atrevimiento y estoy seguro que el presidente exactamente igual de meternos nosotros en la parte deportiva no corresponde, de hecho hasta nosotros tuvimos el cuidado de que los días antes del debut no ir a los entrenamientos porque sabemos cómo es Alonso que tiene esas características muy similares a las que tenía Tavares de que no se filtre absolutamente nada en cuanto a la estrategia entonces y sabemos que cuando se produce alguna filtración el primer indicado es el dirigente entonces hasta para cuidar eso viste nosotros somos muy cuidadosos porque es su responsabilidad también y después es al técnico como está pasando pero creo que fue una decisión estrictamente deportiva bien Alonso tuvo toda la independencia a la hora de toma de sus decisiones de sus propias decisiones en conformación del equipo en estrategia 100% pero eso te lo firmo con sangre 100% está muy bien Gastón te agradecemos mucho este rato ha sido muy amable muy gentil por compartir este momento yo siempre digo lo mismo yo rescato la posibilidad de charlar contigo porque sos un tipo y un dirigente que estando de acuerdo estando de desacuerdo siempre te prestás al momento que el periodista en este caso el de otro medio quiera charlar contigo y lo haces y en este momento bastante crítico la verdad sinceramente donde estamos todos amargados donde todavía le estamos buscando la explicación a lo que ha pasado que tengas la diferencia de charlar con nosotros y sé que lo has hecho con otros medios yo lo valoro muchísimo así que gracias por estar y seguramente el próximo contacto sea ya ustedes en Montevideo para saber qué pasa con el técnico de la selección no Pillo por favor el agradecido soy yo y bueno es un momento amargo para todos te podés imaginar que la impotencia que siente la gente la bronca que tiene la gente también la sentimos nosotros pero me parece importante también que la gente sepa nuestro pensamiento de incluso contigo que tengo un aprecio personal muy grande es mutuo es mutuo y que además es como todo en la vida uno puede estar de acuerdo en desacuerdo a mí me gusta conversar me gusta intercambiar incluso hasta para revisar mis propias posiciones que creo que es la única forma de construir y de hacer las cosas lo mejor posible así que te mando un gran abrazo y un gran saludo a todo el equipo y a toda la gente que pase muy bien vos sabés que la profesión tiene esto esto yo lo aprendí el Toto los dos días laburando con el Toto un día me dijo hace muchos años atrás muchísimos años yo tenía yo tengo 55 tenía 19 me dijo Pillo en esta profesión muchas veces vas a tener que criticar a los que querés y vas a tener que elogiar a los que despreciás y es tal cual y te jode te duele íntimamente pero lo tenés que hacer porque si no hay que dedicarse a otra cosa Gastón gracias abrazo grande abrazo grande que pase muy bien